... Antes que nada quiero dejar claro que estamos aquí en representación no de un colectivo que lucha por la vivienda, sino de las 12 encausadas por los actos de Sarasate. Hoy se juzgan a tres personas que fueron detenidas el mismo día, les piden 45 meses de cárcel y más de 7.000 euros de multa y queremos y estamos aquí para demostrar nuestra solidaridad hacia ellas y denunciar la actuación violenta de aquel día de la policía municipal, la impunidad con la que actuaron y cómo la dinámica represiva, a pesar de su actuación, a pesar de que han sido eximidos de toda responsabilidad tanto la policía municipal como sus responsables, sus altos responsables, que ha seguido esta dinámica represiva, que estos juicios siguen, que hay otras nueve personas a espera de juicio y queremos denunciar cómo se reprimen estas luchas sociales que luchan por la dignidad de las personas, que luchan por las necesidades más básicas de las personas y que aún así estas leyes que defienden los intereses de los ricos son privilegiadas y que todo el sistema represivo actúa en base a ellas.